El IBEX sube medio punto porcentual a estas horas de la sesión y se sitúa por encima de los 7.100 puntos. La actividad se ha reanudado en las bolsas europeas este martes después de la Semana Santa con subidas. Están aprovechando los mercados del viejo continente el impulso de ese plan anunciado por la FED a finales de la semana pasada de 2,3 billones de dólares. Además también hay datos positivos respecto a las tasas de mortalidad por coronavirus en las distintas zonas del mundo aunque hay que señalar que hoy las muertes por el virus han vuelto a aumentar en España. Desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar de la publicación de los resultados del primer trimestre. Hoy comienza la temporada en Estados Unidos con los bancos. Tenemos las cifras de JP Morgan y de Wells Fargo. Estaremos muy atentos porque los expertos esperan y fuertes caídas en los resultados hasta marzo por el virus. Gracias por ver el video.